Me distes con tu mágica sonrisa La fe y la ilusión que había perdido Te distes a mi corazón querido La calma, el consuelo y el olvido Ahora que tu amor curó mi herida Ya no puedo vivir sin tu cariño Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre si cesar ansío Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre si cesar ansío Cada nota de mi lira es un quebranto Y radia la pasión que mi alma siente Ante tus ojos bajaré la frente Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Cada nota de mi lira es un quebranto Y radia la pasión que mi alma siente Ante tus ojos bajaré la frente Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Cada nota de mi lira es un quebranto Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Que lloro Que lloro Muchas gracias 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 Gracias